¡Hola a todos! ¡Soy el agente especial DART! Y estoy aquí porque me han dicho que no soy el único agente especial de la ciudad. Lo cual es un alivio, porque yo solo no puedo hacer que todos se pongan en forma, ¿verdad? Por lo tanto, ¡felicidades! Por haber sido seleccionado para unirte a mi equipo de agentes especiales Kids Fit for Life. ¿Estás nervioso? Espero que sí, porque tu cole te ha elegido para aprender muchas actividades divertidas para que tú y tus compañeros de clase se mantengan sanos y activos. ¡Wow! ¡Uupsi! No creo que te quedes quieto por mucho tiempo. ¿Estás listo para conseguir que tu cole sea saludable de por vida? ¡Mucha suerte agentes especiales! Y no olvides ser un agente de primera clase. Necesitas concentrarte con cuidado y escuchar atentamente, porque tu colegio está confiando en ti. ¡Sí! ¡En ti! ¡Hasta pronto, mis queridos amigos agentes especiales! ¡Aquí se despide el agente especial DART! ¡Misión Kids Fit for Life!